Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen, soy la profe Karen y hoy te traigo un nuevo video donde de nuevo vamos a tratar, intentar y lograr que llegues al nivel B2 yo te voy a dar todas las reglas gramaticales de inglés así, de una manera sencilla, concisa que puedas ver estos videos sin demorarte tanto tiempo pero bueno, vamos a empezar hoy con otro tema que es muy importante y es el futuro el futuro en inglés pero antes quiero recordarte que te suscribas, que le des un me gusta, que comentes porque todo eso me sirve y me motiva a traerte más contenido gratuito bueno, en inglés tenemos dos palabras para poder crear el futuro ambas crean el futuro una es will y la otra es going to, ¿vale? pero ellas son un poquito diferentes podríamos decir que el will se parece mucho a lo que sería español en español caminaré, hablaré, jugaré, el will, ¿vale? mientras que el going to es como voy a, vas a, ella va a comer se usa el going to, ¿vale? pero ahora vamos un poquito más específicos el will se utiliza más que todo para decisiones espontáneas ¿qué quiere decir? por ejemplo, cuando alguien o algo te genera algún tipo de reacción por ejemplo, o puede ser que en ese momento sentiste algo por ejemplo, tengo sed, voy a tomar agua esa es una decisión que acabas de tomar porque te vino esa idea entonces, en ese caso utilizamos will I'm thirsty, I will drink water ¿vale? tengo sed, tomaré agua ¿ok? entonces, will se utiliza para algo que acabo de decidir mientras que el going to es algo que utilizamos cuando ya teníamos ese plan desde antes de esa conversación o sea, estamos hablando y yo ya tenía el plan de que iré a estudiar a un país o a una universidad o que voy a ir de vacaciones a algún lugar o sea, es algo que yo ya tenía planeado antes de esa conversación no se me ocurrió en este momento entonces, en ese caso utilizamos going to I'm going to New York voy a ir a Nueva York I'm going to New York ahora, vamos a ver cómo se forman preguntas con estos dos primero, con will simplemente invertimos colocamos will primero y luego la persona will you, will you, will you call your friend llamarás a tu amigo will you call your friend si es con going to bueno, colocamos primero el verbo to be are you, are you going to visit New York are you going to visit New York otro ejemplo puede ser look at those clouds it's going to rain mira esas nubes va a llover entonces, el going to se tiende a utilizar como en en conversaciones un poco más serias más formales mientras que will es más para decisiones que tomamos en ese momento por algún tipo de reacción por ejemplo I will call my friend later ahora, ¿cómo se forma la manera negativa de estos dos? bueno, vamos a empezar con will ¿cómo diríamos? yo no llamaré a mi amigo simplemente agregamos un not después del will I will not call my friend no llamaré a mi amigo también se puede contraer podemos decir I want I want y esta es la manera en que se habla I want call my friend el will not lo vamos a utilizar más que todo para escribir ahora, ¿cómo formamos una oración negativa con going to? bueno, lo mismo vamos a colocar un not pero ahora después del verbo to be no voy a Nueva York bueno, para terminar les voy a dejar aquí las conjugaciones así sería con las demás personas con you con he con she con we they es igual simplemente colocamos will y not ahora cuando sea el verbo going to ahí sí tenemos que tener cuidado porque necesitamos el verbo to be antes entonces ya saben el verbo to be es I am you are he is she is we are they are y luego colocamos el going to para todos ¿ok? y bueno eso es todo por este video espero que te haya servido ya sabes te dejo allá abajo en los comentarios y en la descripción un poquito más de material para que puedas practicar y aprender otros verbos nos vemos en un próximo video chao